La música que le gusta al juez Fight Ahora si Está en bola Sanatea como la Comebol Cristina, Karina, que viva, que tira ¿En qué idioma canta? ¡En de humo! Esta parte sería cantada, pero bueno Arranca o no arranca Poner el cebador, macho Dale, papito Se le terminó el tema, qué lástima Quería cantar 76% de los votos De ustedes en gato